Y bueno mi gente sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy les traigo por acá un dispositivo Samsung A20S Pinario 3 La cual lo vamos a hacer el proceso de eliminación de cuenta de Google Primero mi gente lo que tienen que hacer ustedes es tener dos dispositivos en la cual puedan hacer el proceso Como en este caso que yo tengo acá dos dispositivos Les voy a enseñar gente como lo podemos hacer con estos dos dispositivos Primero este dispositivo que sea de uso personal lo vamos a agregar a las siguientes aplicaciones Antes de eso tienen que tener su cuenta de Google, perdón su cuenta de Samsung A20 Acá iniciar su sesión este dispositivo Una vez que la tengan se van a ir a Google En este caso vamos a ir a Google acá Su dispositivo, nos vamos a Google Y acá nos vamos a ubicar en la página de GCMNEO Vamos a ir a buscar GCMNEO Listo Buscamos acá gente entonces vamos a la página principal Como ustedes saben esta página es muy importante para que nos ayude a hacer referencia Acá lo que vamos a hacer es una cosa simple gente Vamos a descargar acá lo que dice la aplicación de Disable Donde está un Android con X, donde dice Cloud O Disable Lo descargamos entonces dando un clic encima Ahí lo descargamos Listo Vamos a descargar también esto La aplicación de KenosCheck Que lo tenemos acá A ver Listo Acá lo tenemos la aplicación Este también lo vamos a descargar Lo descargamos A ver no sé cuál es Listo ya lo tenemos descargado KenosCheck Ahora lo que vamos a descargar es La APK de Donde dice Apply Service Donde dice G-Club Lo descargamos entonces Y listo Una vez ya descargadas estas aplicaciones Lo que vamos a hacer es proceder a instalarlo Entonces vamos a instalar entonces estas aplicaciones Pero hay que se descargue lo que es La aplicación de G-Club Listo Ahí lo tenemos ya La aplicación de G-Club Que nos check Y P-M-C Que viene a ser Disable Entonces lo vamos a instalar acá primero La aplicación de G-Club Que viene a ser un Administrador de Play Service Esto es como una APK Que nos permite Agregar una cuenta Listo Lo damos Ahora Instalamos KenosCheck Lo instalamos Listo Acá le damos en continuar Listo Y en la parte de abajo Vamos a instalar lo que es Disable Lo que nos aparece con P-M-C Con el nombre Listo Lo vamos a instalar ahí gente Y listo Una vez que tengamos Estas tres aplicaciones Ya va a ser muy fácil De hacer el proceso Vamos hacia atrás Vamos al inicio del dispositivo Acá nos vamos a ir gente A donde dice Con ajustes Listo Como acá ya tengo Una cuenta de Samsung Acom Perdón Ya iniciada sesión Entonces lo que voy a hacer Voy a ir a cuentas Y respaldo Y acá Voy a dar click Donde dice Hacer copio seguridad de datos A ver En este caso No me permite Por lo que no Si justo ahí Ya empezó Entonces No sé Cuál fue el error Que Que se era dando Sino que Ahí se nos está actualizando Normal Acá en esta parte Lo vamos a actualizar La aplicación Porque aquí Vamos a hacer una copia Y seguridad Listo Entonces Vigente Ya ahí pues El dispositivo Ya se actualizó La aplicación Que es Samsung Cloud Acá como te puedes ver Ya te permite seleccionar Acá lo que vamos a hacer Es muy importante Vamos a ver acá Vamos a desmarcar Todas las opciones De arriba Aplicaciones Lo vamos a dejar activado Y lo vamos a hacer Copiar solamente Aplicaciones Listo Entonces Una vez que hayamos hecho Eso Lo damos en respaldar Y ahí se va a crear Una copia de seguridad Esperemos ahí Que sea de lo más rápido Listo Esperamos Esperamos Hay que tener paciencia Este método Funciona 100% También pueden hacerlo Sin PC También Voy a subir un método De A02 sin Keno Sin PC Listo Lo damos Realizado Y una vez Ya hayan hecho eso Pues vamos a ir Al dispositivo Samsung A20S Ya que ya Realicimos la copia Es decir Ya hemos hecho El backup En la cuenta De Samsung Acom Listo Vamos a ir A nuestro dispositivo Samsung A20S Listo Acá yo voy a desconectar El cable todavía Porque no lo voy a necesitar Lo que voy a hacer Gente acá Voy a abrir Sanfin Ya ustedes muchos Lo conocen La herramienta de Sanfin Que es muy importante Para que nos sirve Esta aplicación Esta aplicación Nos sirve Para que nos mande Un aviso A la pantallita Y nosotros Desde ahí Podamos acceder Más rápido Al navegador Como ustedes saben Algunos dispositivos No ingresan De manera manual Al navegador Pero con esta herramienta Normal Si o si Listo Lo que voy a hacer Me ubico en Android Tools Entonces Bypass FRP Y acá Doy en la opción De Auto Bypass FRP M2 Que hago ahí Gente Antes de eso Pues si a ustedes No les funciona Este programa Tienen que deshabilitar Los drivers De controladores Firmados En este caso Yo ya lo he hecho Para que me pueda Normal Reconocer El dispositivo Listo Ahí ya me conecte Entonces Lo doy Bypass Auto Bypass M2 Y me va a lanzar Un mensajito Hacia la pantalla Ustedes se van a dar cuenta Acá lo tengo Lo vayan ver Y ya se nos lleva A Google O a Lo que es Google Chrome Ya estoy entonces En Google Chrome Directamente Lo que voy a hacer Acá en el buscador Voy a buscar GSMNEO nuevamente Listo GSMNEO GRP Acá lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a dar click Acá donde dice En la primera página Y nos va a llevar Al menú GSMNEO Este menú En muchas Aplicaciones Es como un acceso directo Las que lo tienes Como en este caso Que tenemos en la parte de abajo El GSMNEO Nauter Entonces Primero gente Lo que vamos a hacer Es muy importante Acá hay que tener en cuenta Esto Tenemos que restaurar Las aplicaciones Como vamos a restaurar Vamos aquí a ajustes Y acá pues Vamos ahí Donde dice Cuentas y respaldo Listo Acá vamos En administrar cuentas Perdón Vamos a restaurar datos Pero como ustedes saben Con la actualización Ya no se puede restaurar En un dispositivo Con cuenta de Google Tiene que pide Actualizar la aplicación Y al actualizar Te da un error Lo que vamos a hacer Es dar en restaurar Y bloquear el dispositivo Al mismo tiempo Para que esto Nos funcione Listo Ahí me pide la cuenta Como tú puedes ver Para eso Les pedí Que inicie su cuenta De Google Vamos a administrar cuentas Entonces Añadir cuenta Y lo vamos a poner De Samsung a Google Listo Acá colocamos nuestra cuenta No se olviden Eso gente Que eso es muy importante Porque si no No les va a funcionar Listo Vamos a ir ahí Y voy a colocar La contraseña Aceptamos Y acá verificamos Por vía mensaje En este caso Yo lo voy a dar Por mi número telefónico Lo voy a utilizar Este método Ya que esto es Más factible para mí Y ahí tiene que llegar Un código Mi gente Entonces Ya pues ahí Yo verifique Lo he dado Realizado Y ya se me iniciaría Sesión correctamente Listo Ahora lo que vamos a hacer Como les dije Vamos a ir hacia atrás Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a restaurar La copia y seguridad Pero como les repito Por seguridad Van a hacer este Pequeño Que es restaurar datos Y bloquear el dispositivo A ver si estando así Ya se va a quedar Restaurando datos Como tú puedes ver Dice cargando Tus datos ahí Y en este caso Vamos a restaurarlo Vamos a desmarcar Esta Estas opciones Y solamente Lo damos en aplicaciones Y cuando tú lo das En la flechita Te va a pedir actualizar Solo te recomiendo Que lo deshacer Listo Ahí esperamos Nada más gente Que se Empiece a restaurar Las aplicaciones En este caso En este caso Nos faltaba Lo que es Registro de llamadas Vamos a detenerlo Y hacerlo de nuevo Listo Entonces Vamos hacia atrás Restaurar datos Ahí te pide Actualizar Damos Salirnos Salirnos en esta opción Y aquí no se funcionó Como ustedes pueden verlo Si no nos funciona eso gente Hay otro método Que les voy a mostrar Como lo pueden hacer Si no nos funciona Esa opción Listo mi gente Como ya no nos funciona Entonces este método Porque a mi Si me funcionó La verdad Si ustedes lo hacen Por primera vez En que es cuenta Se respaldo En ese pequeño Book que yo les mostré Normal les va a funcionar Gente Ya que a mi ahora Ya no me funciona Pero hay otro método ¿Cuál es el método? Vamos pues a ir acá A donde dice Accesibilidad Ahora vamos a ir Accesibilidad Listo Acá vamos a ir Interacción y habilidad Menú de asistencia Lo activamos Le damos un clic ahí Le damos elementos De menú y asistencia Y listo Acá vamos solamente Dejar la barra De notificaciones Nada más No vamos a borrar Todos estos A ver Listo entonces A ver Vamos acá En el menos Vamos a dar Todas las operaciones En el menos Para que se quiten Listo Entonces vamos a Dejar solamente La aplicación De notificaciones Listo Una vez ya Pues estemos ahí Ya esto se va a quedar Acá activado Como tú puedes ver Volvemos hacia atrás Hacia atrás Y nuevamente Nos vamos hacia Cuentas y respaldo Acá en cuentas y respaldo Pues tenemos que hacer Un pequeño bug Listo Vamos a cuentas y respaldo Vamos a hacer clic acá En este caso Ambas al mismo tiempo En restaurar Y al mismo tiempo Tiene que salir No es gente El método Si o si Vamos a intentarlo Voy a poner más cerca A ver Listo Bueno acá Me está tardando Pero es cuestión De probarlo Y listo Y listo gente Pues ya después De tantos intentos Pues a mi me salió Lo que tenía Que hacer Era yo Dar Restaurar datos Unos segundos más Darle a la opción Que tenemos acá Listo acá Vamos a desmarcar todo En este caso Vamos a seleccionar Solamente aplicaciones Y lo vamos a dar En restaurar Instalar Listo Entonces vamos a esperar Nada más Que se restaure Todas estas aplicaciones Eso va a tardar Mucho gente Pero es cuestión Nada más de Esperar Ya que eso Se va a hacer Muy rápido Como ustedes pueden ver Ahí ya está Empezando a restaurar A hacer el proceso Solo nos queda esperar gente Ningún error gente Si es que les vuelve error Lo vuelven a hacer Porque siempre se va a restaurar Gente Siempre que yo he hecho Siempre se va a restaurar Entonces Ahí solamente nos queda esperar Ya pues acá se ha hecho La copia y seguridad Como ustedes saben Y le vuelvo a repetir Esto se debe a que Demaró demasiado Por lo que yo tenía Muchas aplicaciones En mi dispositivo Les recomiendo Que lo hagan En un dispositivo nuevo Que esté de cero Solamente están En nuestras aplicaciones Y listo Porque si no Se va a cancelar Y también es según el internet Pero si se hace De ahí no se ha restaurado A 100% Lo que voy a hacer Es dar realizado Y más tarde Una vez ya hemos hecho eso Es muy fácil Gente de seguir Con el proceso Ya pues ahí Se nos guardó Todas las aplicaciones Vamos a ir acá A la página Nuevamente De gsmneo Y vamos a descargar El h El xml En este caso Lo tengo acá Le voy a mostrar El de color naranjita Lo presionamos Un buen momento Hay que presionar Un buen momento Y darle en Descargar vínculo Listo Descargar vínculo Y ya está Esto es como un bloc De notas Que se va a descargar Obviamente Si tú no das Descargar No se va a descargar Sino que se va a abrir Ahora si vamos Ya a ir Aca Al S9 Al launcher Vamos a dar un clic acá Y esto nos va a llevar Donde Galaxy Store Esperemos ahí Y lo aceptamos Listo Ya que este launcher Está en Galaxy Store Entonces no hay problema Eso nos va a llevar Directamente Listo Aquí vamos a probar Si está disponible Porque ya que Algunos launchers Ya no están disponibles Eso hay que tener en cuenta Listo Lo vamos a permitir Descargar Y en este caso Nos dice que ya se Ya no sirve Vamos a instalar Entonces el otro launcher Que les voy a mostrar A continuación Vamos a Galaxy Store Esperamos ahí Avalizamos gente acá Para que nos dé Correctamente el proceso Y nos abre A la Galaxy Store Ya que no encuentro Otro launcher Voy a probar Este launcher Gente Este Super S22 launcher Lo vamos a abrir Esperemos que Se nos abra Correctamente Ya que como les repito No encuentro Un launcher O si encuentro Encuentro Ya que S9 S8 No lo estamos llenando O son de paga Esperamos a ver Esperemos que nos Abre el launcher Y listo gente Ahora ya nos ha funcionado Como ustedes pueden ver Estamos en el menú Solo que tenía Alguna publicidad Pero ustedes lo cierran Nada más Esperan que pase Lo cierran Ya que otros Launcher Gente no No está funcionando Entonces vamos a hacer El proceso con este launcher En este caso Viene a ser el S22 Launcher Listo entonces Me ubico acá Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a ir a menú Y voy a hacer lo siguiente Acá en este caso Vamos a Primero a la aplicación De que nos check En este caso La versión de acá Lo abrimos Lo abrimos gente Está un poquito lento El dispositivo Pero creo que se debe Al launcher No hay problema Pero si nos está dejando Este proceso Ahí lo abrimos Lo activamos En la parte de abajo Esperamos ahí Donde nos diga Que se ha completado Lo damos a aceptar Ahí tiene que decir Que se ha completado La versión Check Listo Ahí nos dice Se completó Salimos entonces Ahora nos ubicamos En Vamos a instalar Lo que es el Google Play Service Bueno ya lo tenemos Ahí ese instalado Acá vamos a ir A Page Disable Y acá es lo que Tenemos que tener Nuestra cuenta En este caso Gente de Page Disable Como ustedes ya lo saben Acá tenemos que tener Nuestra cuenta Para iniciar sesión Listo Acá vamos a iniciar sesión En Page Disable Esperamos entonces Ahí que nos Inicie sesión Gente Bueno ahí nos dice Que está mal A ver vamos a ir A corregir A ver al parecer Acá me equivoqué El correo Como tengo varias cuentas Lo voy a iniciar Con esta cuenta Igual no nos funciona No sé cuál es el motivo Pero esta cuenta Si tiene que ser Comprada gente Es decir de pago Listo Ya nos inició sesión Entonces voy a coger Yo un dispositivo Voy a coger Un dispositivo Entonces Y listo Ya acá le damos En activar Activamos esta opción Y esperamos Gente que se nos Cargue toda la información Acá le damos En Rating Acá aceptar Y ahí vamos a esperar Que nos cargue Todas las aplicaciones Nuevamente lo damos En esa opción Gente Y en este caso Se nos ha cerrado Lo volvemos a abrir En este caso Se nos abrió automático Esperemos que cargue Las aplicaciones Pero si ya no nos funciona Como les repito Es el launcher Gente ya que Pueden utilizar Ese launcher Que estoy utilizando Tiene un poquito De publicidad Pero también Tiene su Con que no O sea si se abre Toda esa cosa Listo Esperamos que se nos Cargue todas las opciones Acá Y lo que vamos a hacer Aquí gente Es muy importante Ya estando Acá en el dispositivo Vamos a hacer Los tres puntillos Estando en la pk Perdón Y lo vamos a ver Donde dice acá Importar xml En la parte de acá Pero si se dan cuenta Ustedes cuando lo vamos a permitir No nos permite Se abre y se cierra Listo Volvemos hacia atrás Nos vamos acá En ajustes Del dispositivo A ver Damos ajustes Nos vamos acá Donde dice privacidad Gente Listo Acá administrador de permisos Esperamos que se nos cargue Listo Acá lo damos En almacenamiento Y acá vamos a dar A mostrar la aplicación Del sistema Listo Acá tenemos que buscar Lo que es Patch Disable La aplicación que necesitamos Que permita Archivos Acá lo tenemos Patch Disable Pro Lo abrimos Y acá arriba En la parte de arriba Lo vamos a permitir Administrar todos los archivos Listo Una vez que hayan hecho eso Pues ya volvemos Hacia atrás nuevamente Y nos ubicamos gente En la opción De Disable Pro En la pk En este caso Nos vamos nuevamente A la aplicación Abajo lo tenemos Y lo abrimos Listo Ahora si ya vamos a poder importar Listo Lo damos en importar Ahora nos vamos a download Recuerda que anteriormente Pues nosotros Descargamos ese xml Lo damos en download Debe estar en download Y Acá en este caso Dice Disable Patch xml Lo damos ahí Y select Listo Lo damos en importar Y nos dice que un Nada más un archivo Incluso ha importado Y listo Una vez que hemos hecho eso Ya pues es de acá Más fácil De seguir el proceso Esperamos ahí Un momentico Listo Vamos a esperar gente Vamos a esperar nada más Listo Volvemos hacia atrás Nuevamente Nos vamos A la opción De ajustes Y acá en ajustes Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos acá Donde dice Cuentas y respaldo Administrar cuentas Y añadir cuenta Si ustedes están Haciendo procesos Bien acá El icono de google No va a aparecer De color azul Cosa que no Nos aparecía Cuando el equipo Estaba todavía En proceso Lo damos acá en google Continuamos Y acá pues ya Vamos a iniciar Sesión nuestra cuenta De google Como ustedes pueden ver Vamos a esperar nada más Ahí lo damos en un costado Acá nos pide la cuenta De google Y lo colocamos Sin problema Lo colocamos Colocamos nuestra contraseña Lo damos en siguiente La idea es que tú lo entiendas Gente No importa Tarar Pero ustedes pueden entenderlo Lo damos en siguiente Acepto Y listo Ahí estamos entonces Con la cuenta de google Yo les voy a mostrar Que si es cierto Ahí se agregó Pero como ustedes pueden ver Arriba Está de color azul Cosa que cuando tú reinicias En el dispositivo No te va a aceptar Gente una vez que ya pues Ustedes iniciar sesión Lo que van a hacer Es muy importante Acá vamos a ir A la aplicación nuevamente Y acá lo que vamos a hacer Es buscar Configuración de android Vamos a ir entonces Ahí esperamos Que se nos cargue Las aplicaciones Todo En este caso Este es un proceso Que va a funcionar Al 100% Entonces les recomiendo Que vean todo el video Nada más Ahí vamos a conectar A un cable Que esté Listo Acá vamos a buscar Lo que es Configuración de android Listo A ver Vamos a buscar Acá lo tenemos Lo marcamos Y listo Lo vemos acá Vamos acá Tiene que estar marcado Gente ojo Muy bien Nos vamos acá nuevamente A ver En este caso Lo desmarqué Vamos a configuración De android Entonces Donde lo tenemos Configuración de android Por acá lo tenemos Lo marcamos Y listo Como tú puedes ver Acá en el bar Del centro Nos aparece ya Ahí marcada Ahora vamos a volver Hacia atrás Y acá lo que vamos a hacer Gente es Ir hacia la galaxy store En este caso Voy a ir yo Vía google chrome En este caso A ver Voy a ir Vía google chrome Y voy a ir Hacia galaxy store Listo Acá Voy a Lo que voy a hacer Es Voy a desinstalar El launcher O gente Voy a desinstalar El launcher Tengan en cuenta Eso Lo doy clic acá Y acá Lo voy a desinstalar El launcher Listo Lo desinstalo Desinstalando Ahí como tú puedes ver Y vuelvo hacia atrás Vuelvo hacia atrás Una vez que vuelva Hacia atrás Gente Voy a volver Hacia Hacia el inicio Del teléfono Como tú puedes ver Se me lleva A esta parte De acá De Samsung Esperemos ahí un momento Listo Esperamos entonces Ahí que el dispositivo Se nos cargue Las aplicaciones Como tú puedes ver Ya esta Directamente te ha mandado A Setup Wizard Es decir A configuración Esperamos nada más Gente Que cargue Listo Acá le damos El siguiente Esperamos un momento más Y finalizar Acá lo que vamos a hacer Es En este caso Se ha quedado todavía El launcher Pero en unos minutos Ya se va a desinstalar Lo que vamos a hacer Acá es muy importante Vamos a ir a Configuraciones Está un poco lento El dispositivo Gente Creo que es por lo que La batería está un poco baja Pero vamos a hacerlo Como tú puedes ver En la parte de abajo No tenemos las barritas Todavía Vamos a acercar El dispositivo Entonces Acerca el dispositivo Información de software Número de copilación En este caso No nos activa Como tú puedes ver Y así que tienes que hacer Lo siguiente Vamos a volver hacia atrás Hacia atrás Nos vamos nuevamente Acá a Patch Disable Acá lo que vamos a hacer Es lo siguiente Acá vamos a Darlo Listo No deslogueamos Gente Y solamente Reiniciamos El dispositivo Listo Ya volvimos A la configuración Ahí está Señores Ya se nos está Configurando Correctamente Esperamos nada más Está preparando El teléfono Cuando usted reinicie Directamente Les va a llevar Hacia esa parte Acá le damos En no copiar Esperamos Un momento más Cuenta añadida Y acá vamos a marcar Lo que sería Estos términos De Google Aceptamos Aceptamos gente Este proceso Todo completo Si ustedes ven el video Normal Les va a funcionar En este caso Funciona para Todos los dispositivos Que no tienen Kennox Ojo Tengan en cuenta De eso Acá le damos Sin omitir Omitir A ver Vamos hacia atrás Sin saltar De todas formas Listo Vamos en omitir Esperamos un momento más Y listo Acá ya por ejemplo Ya se nos Está cargando Las aplicaciones En este caso Nos pide asistente Gente Vamos a ver Que hay con el asistente Acá le damos En omitir Bueno acá Nos dice Que nos pide El asistente Acá Hacerlo más tarde Y aceptar Listo Vamos en aceptar Aceptar Y ahí el dispositivo Ahí está Preparándose Gente En este caso Si te sale ese error No hay problema Le damos clic en un costado Y se te va a quitar Esto es muy importante Este método Recuerden suscribirse al canal Y dejar un buen like Gente No subo tantos videos Gente Probablemente Por el tiempo A veces que no me alcanza Pero Con este aporte Yo creo que a ustedes Les va a servir bastante Para que puedan eliminar Sus cuentas de Google De Samsung Que no tiene Kenos También subiré Equipo de A02 Hace unos momentos Voy a subir el video Del A02 Este Como hacerlo El equipo Que no tiene Kenos A ver Acá le damos en continuar Y ya está listo Gente Ahora si ya nos apareció Las tres barras de atrás Y eso fue todo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Y dejar un buen like Acá lo único que tienen que hacer Es restablecer de fábrica Gente Para que se borre Su cuenta de Samsung Acount Su cuenta de Google Y todas las APK Que han instalado Y entreguen como dispositivo nuevo Al cliente Eso fue todo Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse a mi canal